¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Eh, güey! ¿Ves por atrás? ¡Ah, güey! ¡Un chaco! ¡Ah! ¡Fallí de tu puta! ¡Cuándo le pido! ¡Ah! ¡Ya morí, güey! ¡Ah! ¡Traic Night! ¡Madre! 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 ¡Cosa más bella que tú! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Se basa! ¡Ah, sí me maté! Ya está, puedo hacerle un circulito a la torre. ¡Se ve más kawaii! ¡Suscríbete! ¡No, Cid! ¡No mueras! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! No desbloqueé ¡No vaya al barco! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir sub! ¡Tengo asistencia! ¡Mi asistencia tengo! ¡Vale madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si eh? no con luisine? si es la esquina me salio a 50rp y tenia 88 me tenia 88 oye que tienes una mala suerte con tus skins eh? por que? ah si no manches que asco ay bien, bueno no bueno osea has usado a jazz o has usado a otros pero osea no te salio no se boya otra de yori una de bueno si me salio ya bueno amigos espero que se haya gustado el capítulo de hoy que se lleguen a la de compartir suscríbete si les gusta dale me gusta y bueno que estén de maravilla adiós a 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 ¡Suscríbete al canal!